Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He empezado otras bocas buscando nuevas ansiedades De otros brazos ajenos no estrechar, llenos de emoción Pero solo consigue casarme, recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirá en mí Inolvidable, inolvidable El sexo Porque aquello que un día nos hizo tengas alegrías Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He empezado otras bocas buscando nuevas ansiedades De otros brazos ajenos no estrechar, llenos de emoción Pero solo consigue casarme, recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidable, inolvidable, inolvidable Enolvidable, inolvidable Enolvidable, enovidable, enovidable